¿Cómo ha cambiado y cambiará la profesión con el avance tecnológico o con la tecnología? Creo que este cambio ya se ha dado y continuará de una manera importante hacia adelante. De hecho, lo que sabemos es que tanto el uso de la inteligencia artificial como distintos avances tecnológicos han ocasionado un choque disruptivo en un sinnúmero de industrias y claramente también en la profesión de economista. Con la tecnología en la profesión de economista ha cambiado mucho. Antes, inclusive cuando yo estaba estudiando economía, por allá de los años 90, pues queríamos hacer una regresión y teníamos que programar desde un inicio todo. Ahora, pues hay muchos paquetes en donde uno puede torturar a los datos, que es lo que hacemos los economistas, para que nos digan la verdad y hacia dónde va la actividad económica. La tecnología ha facilitado mucho el análisis económico, pero sobre todo ha hecho que podamos investigar e ir profundizando para poder pronosticar mejor la actividad económica, inflación, etcétera, todos los indicadores económicos. La profesión de economía con la tecnología ha cambiado de forma importante porque la tecnología se ha vuelto una herramienta para nosotros los economistas para analizar los datos. Hoy en día, con herramientas como Big Data, como inteligencia artificial y demás, podemos analizar una cantidad de datos enormes y tener una conclusión importante. Sin embargo, considero que la esencia del economista per se con la tecnología no ha cambiado necesariamente. ¿Por qué? Porque los economistas, además de tener esta inteligencia de datos, tenemos una inteligencia intuitiva que se basa principalmente en generar una opinión a través de estas bases de datos o el procesamiento de bases de datos que nos da la tecnología. Claro, con la tecnología la profesión ha cambiado bastante porque en estos días los economistas tenemos nuevas herramientas para poder incorporar en nuestros modelos. Por ejemplo, y hablando especialmente en el corto plazo, nos ayuda muchísimo el poder incorporar nuevas variables, como por ejemplo reservaciones en restaurantes, y tener modelos mucho más precisos y que se ajustan a la realidad de una manera mucho más clara. ¡Gracias!